Buenos días, soy Soledad Mills, la directora de Equitable Origin. Estamos aquí en Macas, en Ecuador, para la segunda minga del año en Ecuador que hacemos. ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es Elizabeth Rojerón. Yo soy dirigente de las mujeres de la Federación Interprovincial de Centro Chuar, de la provincia de Morona, Santiago. Soy dirigente de la mujer. ¿Y de dónde vive usted? Bueno, yo soy de la Ciudad Nungu y de la Correa del Cóndor. Vengo de una comunidad muy lejana que se llama Cuxis. ¿Y cuánta distancia ha viajado para venir? Bueno, la distancia de la Correa del Cóndor, bueno, la distancia para llegar a Limón, creo que es como, bueno, de la comunidad de la comunidad yo no vengo, es una hora en bus para llegar a Limón. Y, bueno, también hay otros compañeros que llegaron de dos días de camino, que también está el presidente de la acción. ¿Y cuáles fueron sus expectativas de la Minga de ayer y hoy? Bueno, realmente, primeramente agradecer a la COICA, ¿no?, y quien es la parte organizadora y al equipo de trabajo, y también como algunas ONGs que también han llegado dentro de eso, como también pienso que es la O... la organización... Entonces, realmente, y otros más, la Defensoría del Pueblo de Pastaza, a los compañeros también agradecerles quienes hemos sido partícipes y hemos intercambiado ideas y experiencias de cómo se ha venido ganando algunos juicios en tema de la minería, y también en tema minero, no solo minero, pero también en el tema hidroeléctricas también. Y realmente, para nosotros, por primera vez en Morona-Santiago, porque Morona-Santiago ha sido la más afectada en el tema minero, porque ahorita ya vemos que hay la Corea del Cóndor, lo que es Warings, está la compañía Lowell Mineral, también estamos amenazados por ecosólidos, hay otras empresas más que están dentro de la provincia de Morona-Santiago. Y si bien es cierto, creo que estas experiencias, esas herramientas que nos han dado sobre nuestros derechos colectivos, sobre cómo defender nosotros también nuestros territorios, de esas transnacionales que siempre nos han venido amenazando año tras año, y realmente creo que ahora es hora de hacer una minga con todos los actores sociales quienes están, y también nuestras voces de Morona-Santiago se llega al nivel del mundo, y también hacer un llamado a todas las ONGs, que ellos están defendiendo la naturaleza, pero que también lleguen los recursos, y que también las ONGs lleguen a Morona-Santiago, y nosotros las mujeres también seamos voceras, parte de este proceso que estamos llevando adelante, de esta minga que estamos haciendo, y no solo, realmente también quisiera hacer un llamado, no solo la situación de Pastaza, también Morona-Santiago se ha dejado a un lado, y creo que habremos grandes lideresas, y también las mujeres hemos sido parte de la defensa de nuestro territorio, porque si bien es cierto, desde nuestra cosmovisión, desde nuestras ajas, nuestras huertas, hemos venido defendiendo nuestros territorios. Gracias. ¿Y cómo usted va a compartir las ideas y las herramientas de la minga con sus comunidades? Bueno, nosotros ahorita estamos por salir esta nueva directiva de la Federación Shuar, pero realmente yo estoy trabajando, hemos estado trabajando con las mujeres de la regional, con las compañeras que se creó una escuela de formación, Antisuyo Huermicuna, quienes estamos de Morona-Santiago, 11 compañeros, incluido la Nache, vamos nosotros como mujeres, vamos a fortalecer en nuestros territorios, haciendo una minga con el presidente de la asociación, quien participó hoy día, vamos a hacer una planificación, y con las herramientas que nos han dado, vamos a llegar a las comunidades, vamos a hacer mediante reuniones, y posiblemente en enero, la fecha 15, parece que está previsto la primera reunión, donde también vamos a difundir estos conocimientos, pero también en esta minga hemos quedado, que nos van a dar las herramientas, ya para poder, cómo podemos proceder, dar el seguimiento, para sobre el tema de lo que estamos, la consulta previa, libre e informada. Muchísimas gracias por participar.